Chiqui Bombón y Andrea Mesa hablan sobre cómo han vivido los cambios en el programa Hoy Día. El programa matutino Hoy Día dijo adiós a principios del mes de abril a quien era hasta ese momento su conductor estrella que era Adamari López. Tras una década al frente de las mañanas de Telemundo, la carismática presentadora puertorriqueña y la cadena hispana decidieron mutuamente que era el momento oportuno para que ella dejara su rol como presentadora del show mañanero. Pero cómo han vivido sus ya ex compañeros, su salida de la cadena y los cambios que ha experimentado el show. Esto fue lo que dijo Chiqui Bombón. Enfocada, yo confío en todos los cambios que los ejecutivos quieran hacer. Yo soy nuevecita, apenas estoy gateando. Me falta aprender a caminar y después correr. Simplemente fluyo así tranquilita por abajito, dijo este lunes Chiqui Bombón en una entrevista con Jocelyn Acevedo para Mamás Latinas a su paso por la alfombra roja del evento en el que la cadena de Telemundo reveló en Nueva York su nueva programación para la temporada 2023-2024. La influencer dominicana reconoció que su vida ha cambiado muchísimo desde que a finales del año pasado se integrará el equipo de conductores del programa matutino de Telemundo. Estoy rebosada de bendiciones. No he tenido ni el momento de cómo procesar todo lo que está pasando en mi vida, pero me lo estoy gozando que es lo importante, expresó. En el evento también estuvo presente Andrea Mesa, quien era hasta principios del mes de abril otra de las compañeras de Adamari López en las mañanas de la cadena hispana. Y esto fue lo que respondió. Lo que he aprendido es que esta industria es siempre cambiante, que siempre te sorprende y que hay que vivir el momento, declaró a Mamás Latinas respecto a los cambios que ha experimentado el show. Yo creo que uno nunca sabe lo que va a pasar el día que viene y también he aprendido a no tomarme las cosas personales, a disfrutar mientras estamos, a aprender mientras estamos y a pensar también en el futuro, a ponernos a pensar que tenemos que tener un plan B para todo. La conductora mexicana reveló que habló con Adamari López tras conocerse esta noticia. Hablé con ella después de que salió a la luz. Le escribí obviamente sorprendida porque yo ni siquiera estaba cuando dijeron la noticia y ella me dijo que estaba bien y que ojalá nos reencontremos en algún momento. Pero ¿Qué te ha parecido esto? No olvides de dejármelo saber siempre aquí debajo en los comentarios.